¡Va de a poco! ¡Va de a poco! Lo que Will va a hacer ¿Cómo se llame? Va a subir todo eso Subir ahí por esa red Subir hasta arriba, o sea no hasta arriba Pero hasta donde puedas alcanzar el tobogán Y listo Si así no venzo mi acrofobia no la venzo No sea por los mandos Creo que la clave Está en hacerlo tranquilamente Creo que descalzo hubiera sido más fácil Va de a poco Va de a poco No, que no Tienes que subir todo por acá A subir hasta arriba Ay, esto bueno Casi lo logro Lo que uno hace por usted Me siento tan valiente Me está afectando la acrofobia Ya casi Casi lo logro Está a esa altura O sea muy poco de llegar Al tobogán Que los manecitos vean cada segundo Sin sentir vergüenza ajena de mí No sé cómo hacer No sé cómo hacer No tampoco Ok, yo casi Lo tengo Lo tengo Lo tengo Solo si los manecitos Me dan un total de 30 likes Y un total de 30 comentarios Lo voy a hacer, ¿ok? No sé cómo hacer